El oficio religioso fue servido por el padre José Botello. El religioso al hablar de la labor del Ministerio Público también se refirió al coraje y el amor de Francisco del Rosario por la independencia de su patria por la que ofrendó su vida. Hoy se celebran 206 años del natalismo de Francisco del Rosario Sánchez, quien vino al mundo en 1817. De su parte, el procurador fiscal Ángel Larello Tejeda Faval al intervenir destacó que el Consejo del Ministerio Público, en honor a Sánchez, consignó el Día del Ministerio Público en la fecha del nacimiento del patriota. En la catedral, el titular del Ministerio Público de la provincia se refirió a los logros obtenidos en toda la zona. Afirmó que con el trabajo, en conjunto de todos los procuradores fiscales, el apoyo del coronel Francisco Sención, director de la Regional Sur Central de la Policía Nacional, y con los aportes de todas las autoridades, han podido lograr que la provincia Peravia se encuentre entre las 10, donde menos delincuencia y criminalidad se producen. No se puede ser por un mes, no se puede ser por el legislador, no se puede ser por el alcalde, no se puede ser por el delegador, no se puede ser por el fijo cultural, no se puede ser por el líder, si no es por la persona que quiere, todo está en un mundo en un estado. Primero tenemos que ser por las personas, y luego seremos buenos los hogares, como buenos hacedores, que las cosas que hay en casa. Ya en el acto, en el Parque Central, donde el Ministerio Público honró a Sánchez con una ofrenda floral, el doctor Ángel Darío Tejeda Faval, acompañado de su equipo de fiscales de ambos géneros, anunció el levantamiento de una galería con los nombres de los ex-titulares de la provincia. Para honrar el sacrificio de muchos ex-fiscales de esta Fiscalía de Emperabia que en un momento determinado se acogieron a este sacrificio, a este sacerdocio, a este riesgo que lo hacemos con tanto gusto y con tanta pasión. Esos fiscales, que hoy ya no lo son, es justo y necesario recordarlos. Los voy a nombrar a unos cuantos, porque nos proponemos en los próximos días honrar su servicio con el levantamiento de una galería de ex-fiscales titulares aquí en la provincia A los actos de celebración del Día del Ministerio Público asistieron la gobernadora provincial Ángela Yadira Baez, el alcalde Santos Ramírez, el diputado Julito Fulcar, el comandante policial en la zona, coronel Francisco Sención, la licenciada Elitza B. Castillo, en representación del senador Mercedes Franjul, el legista Walter López, la vicealcaldesa Adriana Soto, representantes al Poder Judicial, de instituciones públicas y privadas, así como otras personalidades.